Lo que tenemos de costa del Limay y del Neuquén, digamos, corriendo con estas motitos, sacando toda esa basura que lo tenemos a diario, nos va a ayudar a que esté limpito por más tiempo y que no tengamos que usar vehículos e intorpecer el tránsito del peatón. Esto es una herramienta más que nos pone nuestro señor Intendente Mariano, así que nada, muy contentos, muy felices. Bueno, vamos a mostrártela nuevamente para que la puedas reconocer. Mirá que linda que es. Está patentada, son los trabajos que estamos haciendo en nuestros hermosos bañarios municipales. Felicitación a todos los chicos y chicas de obras menores, señalización y mobiliario urbano.